Oh, pues vale, ahí ya está No No, pues vale, ahí ya está Voy a robarme dos aldeanos Aleatorios Tú Y Tú ¡Dó! 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 ¡Ah! Vale, a ver ¡Ah! 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 Lo que voy a hacer es tener este mod ¡Ah! 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 Vamos a hacer... ... ... Vamos a hacer un pico... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Universal Pipe Hay cosas con cobre ¿Pero? Hay cosas con cobre 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 Hay cosas con cobre